Igual vamos a ir esperando que se vayan conectando ¿Qué te olvidaste? Decime Estamos en aprontes todavía No, no sé, ya me olvidé No fue nada, no fue nada importante Por lo menos no es de vida o muerte Ah bueno, tal Igual me decís y te lo tiro ahí Sí, está, perfecto Pero qué puntuales que son Ya andaban por ahí esperando, qué bien ¿Cómo andan? Hola, buenos días, buenas tardes ¿En qué andan? ¿Ya comieron? ¿Están por comer? Ayer justo hablaba con una clienta que me decía Mira, yo me siento a las 12 para almorzar Así puedo ver los vivos de ustedes Una genia Qué bárbaro Sí, Laura era Creo que en Instagram es Paki Artesanía, algo así Qué bárbaro, espectacular Buenas, buenas, ahí somos unos cuantos Qué lindo Hola chicas, dicen por acá Gracias por lo de chicas Ya van mandando corazones, de todo Me encanta Para mi asistente sí, pero yo Pero bueno, siempre es lindo sentirse joven Ah, sí Hola Su, ¿cómo estás? Por acá andamos bien ¿Vos cómo estás? Qué vivo que tenemos hoy Un gran lanzamiento No es para explicar la emoción que tenemos por acá Ahí somos unos cuantos, pero Vamos a esperar un poquito Y yo digo, esperamos un poquito más Bueno, igual mientras ya van viendo, ¿no? Los productos que tenemos Que estamos muy felices ¿Ya conocían esta marca americana de productos? Hola Su, hola Maca Por acá ayer algunos nos escribían Por el privado de que la conocían De que estaban recopados De encontrarla acá en Uruguay Sí, hoy realmente Se ven Todos creo que vemos Videos de YouTube Y que vemos de España Y de otras partes del mundo Sí Y usan muchísimo Este La marca Modposh Mira, por acá hay una fan del scrapbooking Que dice Increíble producto han traído Sí, es espectacular The pleasure of the scrapbook Sí, la marca que es Hola profe Tenemos a la profe María Noel por ahí también Mañana tenemos vivo Con la profe Con María Noel Así que estén pendientes Y por acá otros No, es la primera vez Que se topan Con este producto americano Que es una bomba, ¿eh? Bueno, ahí somos unos cuantos Yo digo de Ya arrancamos Premiamos también a los puntuales, ¿no? Dale Arrancamos Bueno, primero les agradezco Que nos estén acompañando hoy Y compartiendo la alegría Que sentimos acá con Leti Y con todos los miembros De la Casa del Artesano De que por fin Hayan llegado estos productos Al Uruguay Y que, bueno Nosotros los hayamos podido traer Porque eso también es muy importante Y que nos alegra muchísimo Y bueno, la marca Modposh Está desde 1967 En Estados Unidos Es una marca muy reconocida En el mundo entero Y bueno, ¿qué tiene de bárbaro Estos productos? Que son, como decimos acá Todo terreno Ahí está Tres en uno Todo en uno Y todo terreno Exacto, ¿no? Una maravilla Y que tenemos para todos los gustos Para todas las necesidades Cubrir todas las necesidades De aquellos que hacemos manualidades ¿No? Bueno, me gustaría empezar ¿Qué te parece, Leti? Por el que es específico para papel Me encanta Arranquemos ahí ¿Qué son estos dos? Espero que lo vean ahí Se nos alcanzó Ahí está Una terminación mate Y terminación brillante Este, el verde que es Mate o brillante No me acuerdo Bueno, ya se me dice el color Dice ahí No me acuerdo el color Así que tenemos mate Y brillante Ahí está De adhesivo Adhesivo y más Porque es de todo en uno Este es el mate Mira, justo ahí dice Ahí es O sea que vamos a hablar De estos dos que ven acá Sí ¿Por qué son, digamos Específicos para papel? Porque este pegamento Está formulado sin ácidos ¿Por qué razón? Fundamentalmente para todas aquellas Que son amantes del scrapbooking Y de trabajar mucho con papel Hoy está muy de moda Se hacen muchas cosas Hermosísimas con papel Y lo que tiene Sobre todo en el scrapbooking Que a veces usamos fotos O en fin O escribimos Y luego pegamos Lo que hacemos una escritura Y lo pegamos En un yanshumal O en un álbum En un álbum de fotos Y no queremos que eso quede Que se altere, digamos Con el tiempo Muchas veces Lo que pasa con los pegamentos comunes Es que amarillean con el tiempo Estos pegamentos no Entonces sabemos Que al no tener ácido No nos van a manchar las fotos Ni nada de lo que nosotros Peguemos Con este pegamento El trabajo va a quedar así Tal cual lo hicimos hoy En 10 años va a estar igual Exactamente Buenísimo Por eso es específica La fórmula para papel Por supuesto Que podemos usarlo Como pegamento Para otras cosas Pero esta Esa fórmula Como no tiene el ácido Lo hace específico Para papel Esa es la aclaración ¿No? Este Todos estos pegamentos Funcionan como un sellador Como pegamento Y luego como barniz Bien Quiere decir que Ahí está Si hacen un trabajo Con scrapbooking O algo Arriba no le tienen que proteger Con nada Con barniz O con algo En caso de que hagan como Claro No tienen que usar otro barniz ¿No? Si nosotros Es una pieza Que bueno Queremos Protegerla bien Y eso Lo utilizamos Como barniz El mismo producto El mismo producto Lo usamos como barniz Y ya Se ahorran unos pesos Ahí está Ya tenemos todo En un solo producto Bueno Después tenemos Otros pegamentos Que son más específicos ¿No? Por ejemplo A ver este Creo que este es el laudor Bueno Laudor Como le dice la palabra Es para exteriores ¿Ah? Entonces Si nosotros Vamos a hacer Un proyecto Que tal vez Lo que querramos En algún momento Ponerlo afuera O ya lo hacemos Para ponerlo en el jardín Un adorno Algo que vamos a colgar En la pared A la entrada De nuestra casa Bueno Que va a recibir agua Que va a recibir sol Este Este es el ideal Para ese proyecto ¿Ah? Entonces Lo usamos Como ya dijimos Es este Que ven acá Ahí va O sea Esto protege del clima Los rayos UV Es como un barniz poliuretánico Súper potente Ahí está Pero es al agua ¿No? Pero al agua La gran diferencia Exacto Es un producto al agua Excelente No es tóxico Ah Entonces nosotros podemos Si hacemos una maceta Podemos Impermeabilizar Adentro la maceta Si queremos Que es conveniente Porque así la humedad De la tierra No nos levanta después La pintura Del lado de afuera Eso es un buen detalle Eso es un buen detalle Que está diciendo Que a veces les pasa Ahí está Siempre la tenemos Que impermeabilizar Del lado de adentro Es una maceta Para ponerle tierra Y después pegamos Y después pegamos Y hacemos decoupage Lo que queramos hacerle Del lado exterior También con este mismo pegamento O sea sellamos Después pegamos Y después barnizamos Todo con el mismo ¿Está? Todo con el mismo Y ahí sí Lo ponemos a fuego ¿Está? Y no vamos a tener problemas Por supuesto que lo podemos Usar para interiores También Evidentemente Pero si queremos Algo específico Para el exterior Sabemos que esta Es una fórmula especial Y por acá me preguntaban A ver Si Volvamos a los de decoupage Sirven para todo tipo De superficies Sí Digamos Este es el más específico Para papel Después hay otros Que vamos a ver Que son más fuertes Bien Y nos permiten Otros Otros Trabajos Digamos Y también Para más superficies ¿No? Por ejemplo Ahora tenemos Bueno el laudor Que dijimos Tenemos el El de tela Y este ¿Cuál es la diferencia? Con los otros Bueno Que podemos lavarlo Después de Secado el trabajo El decoupage O lo Sí Lo que hagamos Un decoupage Un almohador Un delantal Claro Un delantal Almohador Bueno algo que En algún momento Lo vamos a lavar Evidentemente Dejamos secar 72 horas Y después ya lo podemos Podemos lavarlo En el lavarropa Pero con agua fría Y un lavado suave O a mano también Tampoco nos vamos a poner A restregar Porque acuérdense En que bueno No es una tela Que ya trae El diseño impreso Nosotros le estamos haciendo Algo sobre la tela ¿No? Pero lo podemos lavar No tenemos problema Por ejemplo Unos championes Ahí está Miren lo que tengo acá Una foto Está de la misma página Play Donde ustedes pueden entrar En Play Online Y van a tener ideas Proyectos Y pueden ahí empaparse Un poco más Del uso De los productos ¿No? Miren acá Está utilizado En unos championes Unos capaces Que no se le ocurriría Ven que es un decoupage En todo el champión En todo el champión Lo forraron Con una servilleta ¿Eh? Y lo pegaron Con este pegamento Y eso sí Que tiene uso Y se va a lavar seguido Puede ser una servilleta Puede ser una tela También Bueno Que le quedan Como poner estampada Hacerle detalles Siempre lo vamos a pegar Con este pegamento Genial Por acá Dani pregunta ¿Cuál era ¿Cuál es el de macetas? Así que explicaste recién El verde Una maceta El audor El audor ¿Ah? El audor Que con ese decíamos Dani Que por adentro La sellan la maceta ¿Verdad? Y después Por fuera Aplica lo que quieran Y luego Le dan otra manito Para tipo barniz Ah bien Exactamente ¿Está? Adentro le dan dos manos O tres Porque tienen que cubrir bien Donde quede Un lugarcito Que se filtre el agua Es lo que puede hacer Que después se nos levante O descascare Se englobe Y se englobe La pintura Que le hagamos afuera ¿No? Bien Ahí está Bueno y después tenemos Este maravilloso Que es el dishwasher Lo leo acá Porque ¿Está? Que también este es Específico Para lavavajillas 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 O lavado a mano De tazas, cerámicas Fiscalería Vidrio ¿Eh? Todas esas cosas utilitarias Que nosotros queremos Justamente Las usamos Pero las tenemos que lavar Por acá hay varios que pintan Tazas o mates De cerámica también ¿Puede servir? También Excelente En nuestra taza ¿No? O en nuestros vasos Siempre con este pegamento ¿No? Ah Y después le damos El bagni final También con este pegamento Excelente O sea con un producto Hacen todo Ahí está Lo que tiene es un curado De cerca de un mes Antes de poder Ponerlo en el lavavajillas Pero Como siempre va a estar seco Al tacto Está seco Sí evidentemente Pero digamos que alcanza La máxima resistencia Exacto ¿Ah? Después esto es un poco Como las vacunas Del COVID ¿No? Tenemos que esperar 15 días después De la segunda Para su máxima protección Bueno acá Estamos en algo similar Bien Bueno Y tenemos Estos super productos En este caso Sigo con este ¿No Leti? Vale Que es El fototransfer Son para transferencia Y el transfer medio Bien Perdón Antes de pasar a ese Me olvidé El anterior ¿Sirve para mates Además de macetas? El outdoor Este por ejemplo Bueno Podría servir Podría servir No lo vamos a poner En el lavavajilla Por ejemplo Para un lavavajilla No ¿Está? Pero para un material Un lavado Suave Y sí Podría resultar resistente ¿No? Digo Es como todo Hay que probarlo Nosotros ya Ahora Sabemos de todas Sus bondades Pero están recién Recién Llegaditos Y como que vamos a empezar Ahora a hacer proyectos Con ellos En los cuales también Vamos a empezar A conocer más ¿No? De todo lo bueno Que tienen Estos productos A testearlos más Claro De su calidad ¿No? O sea En teoría El outdoor Sirve Pero De hecho Ya les contamos Que en los próximos Vivos Vamos a estar Usando Las profes Van a usar Todos estos productos Para que ustedes Se familiaricen Sepan Cómo usarlo Y sobre qué superficie Es cada uno de ellos ¿No? Ahí está Exacto ¿No? Déjame ver Si hay alguna pregunta Más De estos que Teníamos explicando Si quieren Capaz que me perdí Alguna Al lado tienen La cajita de preguntas Pueden tirarlas ahí Así No me las pierdo Que por ahí arriba Habían algunas Que no había dicho ¿Cómo vamos por acá? ¿Se van entendiendo bien? Los precios Chicas Eso sí Chicas y chicos No los tenemos Es muy muy nuevo El producto Tengan en cuenta Que recién Ayer Vantiajer Está todo cargado En la web Así que No tenemos ni idea De los precios Pero Me contactan Por el privado Nos contactan Por el privado O acá abajo Y les mandamos El link Con todos los precios De cada uno De los productos Y algo importante Cada uno De los productos Va a tener Una breve explicación De superficies De cómo se usa Y bueno Blah blah La noticia del mes Dice Jime Por acá Sí Tal cual Bueno Tenemos más noticias Pero bueno Esta semana Arranquemos con esto Vamos a arrancar De a poco Vamos de a poco Claro De a poco Bueno Seguimos entonces Acá tenemos Estas dos Que son especiales Para transferencia Son dos productos Para hacer transferencia Ahí Bien Ahí va Muy bien ¿Y por qué son diferentes? ¿Cuál mostramos? Ahí está Vamos a ver Que uno de ellos Lo podemos usar En tela Y es lo que nos permite Que sea lavable ¿Verdad? El otro no El otro No podemos usarlo En tela Tendría ese Esa No sé No es una conta Digamos Sino que es una fórmula Que no está Preparada para la tela Bien Así que Es un líquido de transferencia ¿El negrito es? ¿O es el otro? Ustedes que yo todavía Me los confundo El negro No es para tela Exacto Entonces Este es específico Este es específico Para tela Para hacer transferencia Sobre tela Quiero hacer una aclaración Cuando digo sobre tela Lo mismo que dijimos hoy En cuanto al pegamento Es porque Lo vamos a hacer En prendas Un almohadón También lo podemos lavar ¿No? Una cortina Un chino En fin Lo vamos a hacer Evidentemente En un proyecto Que nosotros Después lo vamos a tener Que lavar ¿Verdad? Entonces por eso Tenemos que usar este Que es específico Para tela O sea El otro va a servir Para tela El otro va a servir Para tela Pero ya si lo lavamos Obviamente No Lo que quiero decir Cuando decimos tela El otro El que no es específico De tela El que te hace la mano Ahí va Es si hacemos Yo que sé Un lienzo Ahí está Un cuadro Sobre un lienzo Algo que no lo queremos lavar No lo vamos a estar Limpiando mucho Ni nada Si es algo Que va a estar rígido Entonces no hay problema Exacto Pero este Formulado para tela Que también tenga Va a tener flexibilidad Claro No va a quedar ahí duro Acartonado Si no va a quedar Claro Claro Exactamente Este va a quedar duro Y va a quedar rígida La parte donde le hicimos La transferencia Por eso tenemos que usar El que es específico Para tela O sea que si nosotros Tenemos un emprendimiento Queremos hacer Bolsas de lienzo Ahora que se usa Hay que ir con las bolsas Se usa mucho Porque vamos con las bolsas De supermercado A todos lados ¿No? Incluso nos venden Bolsas especiales Para que después Las usemos varias veces Bueno Podemos hacernos Nuestra propia bolsa Con un lienzo Y hacerle Nuestra propia decoración Y transferir lo que queramos Que sabemos que lo vamos A poder lavar Y usar por las veces Que queramos ¿No? Bien Por acá Alma nos pregunta Si para tazas esmaltadas Sirven Sí, sirven Mirá Estoy mirando Que el que sirve Justamente Es el que no es para tela Bien Porque todavía me los confundo ¿No? Disculpenme Me los confundo un poco Ah y este Este le sirve Para La estalería Los Para tazas esmaltadas Sí, sí Perfectamente Este no es el que es Específico para tela Después preguntan ¿Sirve para transferir Fotos en madera? O sea Quería decir una cosa Este Lo pueden hacer Para cerámica y todo Pero No es lavable Tengan en cuenta eso Bien No es lavable O sea que No es tampoco Que lo hagamos En un vaso Una cosa que la vamos a estar Lavando permanentemente En una taza Por ejemplo Quiero transferir mi foto Capaz que podemos Pero tampoco La vamos a poder estar La tenemos que lavar Con mucho cuidado Porque no es específico Ahora si lo transfiero Con ese Se me ocurre ahora Y le paso este En la lavavajilla Y tal ¿Qué dará? Que ahí lo sella Podemos probarlo ¿No? No estaría mal Por ahí prueben y nos cuenten Claro Claro Exactamente Más bien es para fines decorativos Si lo queremos transferir En un plato En un jarrón Bueno No sé En algún jarrón esmaltado Algo que no vamos a estar Lavando mucho ¿No? Bien También preguntaban Si sirve para transferir fotos En madera Sí Lo que no Lo que no vamos a transferir Es la De la foto Original Siempre tiene que ser una fotocopia Láser Siempre tiene que ser láser Preferentemente láser El papel de El papel de fotografía Es un papel muy brillante Que no va a A desprenderse O a quedar firme Sobre el material Bien O sea Directamente la foto No Tiene que ser siempre Una fotocopia láser Bien En preferencia Si no podemos Hacer una fotocopia láser Y tenemos Este Una impresora Para 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 Que se viene Un tremendo Tips A ver No sé si están preparados Para este tip No Mejor no lo digo Lo dejo Para después A ver No sé Mientras por acá Rebeca pregunta ¿Qué es lo que hace Estos productos especiales? Mira Este tip que te vamos a dar ahora Lo es especial Dale Largalo Lo que pasa es que acá Tengo que mostrar el otro Ahí me voy Y bueno Dale Avanzamos Avanzamos Bueno Evidentemente Si no tenemos Y queremos Usar la impresora de casa Que es al chorro de tinta No podemos hacer Una transferencia directo Ni podemos barnizar Esa lámina Porque la tinta se corre Por eso que siempre Tiene que ser láser Preferentemente Pero Si queremos usarla Con el chorro de tinta La podemos usar ¿Qué tenemos que hacer? Primero Le tenemos que dar Un aerosol Entonces tenemos El modpodge ultra Que viene en aerosol Mate Y brillante Después les especifico Para que Es Este Su uso Es un barniz Múltiple superficie Es un barniz Interior Interior Exterior Exacto Es ultra fuerte Es ultra fuerte Por eso se llama ultra Si Y tiene la fórmula De multisulfo Pero Podríamos usarlo Para pulverizar Nuestra Fotocopia Que hicimos en la impresora Con el chorro de tinta Le damos una mano La dejamos secar Unos 15 minutos Un poco más Y después le damos Otra mano Para cubrirla bien Y ya ahí Podríamos usarlo Bien ¿Está? Bien Y la podemos transferir Bien Genial Bueno Espera que Por ahí voy leyendo Sigo con estos entonces Con el ultra ahora Si Por acá Me preguntaban El que es para tazas Y vidrio Si se puede meter al horno No 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 lleva horno Pero capaz Supongo que venía La pregunta Que de repente Si lo hago sobre una bandeja O algo que vaya al horno O tal vez para apurar el curado Como otro producto Que hay que se apurar el curado Con el horno Y ya está No Este no Bien No lleva horno Se lo deja curar solito Bien Por acá Rebeca Que preguntaba Que lo hacía especial Estos productos Rebobinando un poquito Hoy les explicamos La composición Que está libre de ácidos Por ejemplo Si es el que es específico Para papel Exacto Hoy hablamos un poco de eso Cada fórmula Es diferente Porque está formulada Para distintas necesidades ¿Está? Y también lo que dijimos hoy Que son pegamentos Este Sellador Y barniz Al mismo tiempo Son tres en uno Entonces nos aseguramos Es decir De no mezclar Porque nosotros Cuando mezclamos Por ejemplo Si usamos Un barniz común O un Es decir Un pegamento común Para pegar Para pegar una lámina Va en una taza Que muchos usan Bárbaro Y digo Después le doy este Por arriba Y ya está Pero no El pegado También tiene que ser Con el mismo barniz Que es para El lavavajillo O para el lavado A mano ¿No? Como dijimos No podemos mezclar Siempre Porque decir La durabilidad De la pieza Y todo Tiene que ver Con que usemos El producto correspondiente En todas sus etapas Exacto Siempre en la misma fábrica Vamos a decir Sí La misma fábrica Y en la misma fórmula Exacto Porque dentro de esta También tenemos Fórmulas diferentes Yo no voy a usar Para pegar en una taza Este Que es específico De papel Y después lo barnizo Con este Y ya Me quedo tranquila De que lo puedo meter A la vajilla No, se me puede salir Se me puede despegar Igual La imagen Exacto Porque yo no sé Que es específico Para la vajilla Hay que hacerlo todo Con el mismo producto Por eso es tres en uno Esa misma Exacto Ahí nos quedaba uno más ¿No? Bueno, nos queda Bueno, estos Que también Que tienen de bueno Estos que yo ya mostré Para este uso Pero que también Los usamos Por ejemplo Para el Miss Media Lo que nos gusta hacer Miss Media Sí Con esto Que vamos a hacer Diferentes Vamos a usar Diferentes Productos O diferentes cosas Para nuestros proyectos ¿Está? Que podemos usar Bueno, ahora mostramos Ese también Podemos mostrar acá Por ejemplo A ver, Betty No sé si se ve Esta es una caja Esta es una caja Que tiene un montón De cositas Esto tiene de todo Contanos Esta caja la hizo NED Así que nos puede contar Bien exactamente Qué tiene Sí Esto de acá es Tiene papel metal Metal Eso en realidad Es de los transformadores Viejos Que traían Todas esas chapitas Y se hacía El transformador Con eso Y bueno Son chapas ¿Está? Después tenemos MDF Tenemos cartón Tenemos resina Porcelana Papel Corrugado Yo que sé Hay de todo ¿Qué podemos hacer? Entonces lo voy a bajar ¿Está? Con el aerosol Que tiene de bueno Que yo Voy a pasarle Este aerosol A la superficie Y empiezo a pegar Todos los elementos Con este solo ¿Por qué? Porque nosotros A veces el metal Yo lo pegaba Con cementos Una cosa con una cosa Más de contacto Claro Porque vieron que el metal Es lisito Es muy liso Muy brillante Entonces De repente No se nos adhiere bien Con otros productos Pero con este producto Podemos pegar Absolutamente todo ¿Está? Si ponemos una Gema de vidrio O ese tipo de cosas O sea El mismo es pegamento O producto en aerosol Ahí está Nos pega todo Pega todo Todo tipo de materiales Muy bien Ahí ya tenemos otro cuadro Y acá tenemos otro Ya vamos terminando A mí me encanta Es divino Mira lo que es esto Ahí está Aquí tenemos otro Otro cuadro Otro mix media Podríamos decir Sí Sí Lo único que este Evidentemente Tiene Más que nada Papel Y madera ¿No? Y MDF Pero la ventaja Es que en vez de estar Despacito Pegando Y pasándole el pincelito Y teniendo cuidado Que no se nos salga Pegamento por acá Porque después se ve O se puede notar Con el aerosol Nosotros Y ya lo pegamos Listo Y no va a quedar amarillento Ni hoy Ni de acá a 10 años Y lo hacemos rapidísimo Y no tenemos ese problema De que pusimos mucho pegamento Y se nos salió Por los buenos momentos Bien Ah, porque a veces nos pasa Hay que tener mucha prolijidad Con estos trabajos Bueno, creo que No me he olvidado de nada El estifi Y nos quedó el estifi El estifi Se los presento Es Específico para endurecer Tela Encajes Cintas Cordón Con todo lo que queramos Que nos quede Fieltro Por ejemplo Sí, creo que también Se nos deshilachar Se deshilachar Bueno Si nosotros lo hacemos Con el estifi Que lo podemos pincelar O podemos poner En una tacita En algún pote Y introducir Ahí la tela ¿No? ¿No? No podemos estrujarla mucho Porque si no la arrugamos Todas Pero empaparla bien Ese es el punto ¿Está? Empaparla bien Lo vamos a dejar Unos 40 45 minutos Colgado Tal vez en una cuerda O algo Para que ore Para que empiece A secarse Pero antes Antes de que se seque Del todo O sea Tenemos que Utilizarnos Mientras está maleable Lo que vamos a hacer Es dar la forma ¿Está? Hacemos la moña Le hacemos La partecita En el centro Digamos Como el atado De la moña No vamos a hacer La moña común Con el nudo Sino que hacemos El otro tipo de moña Que cerramos así En el medio Y después le pasamos La bandita Bien En el centro ¿Está? Con su tirita Entonces nos queda Rígida La moña Y no tenemos Ese problema Que se nos esté cayendo ¿Está? Lo mismo Si queremos usar Un encaje Si queremos usar Cordón Para simular Un nido De pájaro Capaz que en una corona De estas que ponemos En la puerta Que quedan tan lindas Con flores Entonces un cordón O un hilo Se nos puede Desarmar O pasar eso también Quedar fláxido O las esferas De hilos y sal También También las podemos hacer Hacer con un globo Y hacer con él Exacto Está todo mojadito Viene en el estifi Y eso lo deja después Totalmente rígido ¿Ah? Ahí para los que fueron entrando recién Por acá nos preguntaban Si el barniz apto Para lavar vajillas Se puede usar Se puede usar sobre acrílicos ¿Sobre la pintura? Sí Este Sobre acrílicos Bueno Es decir Yo no lo he probado Pero sí Sí El tema es Este Que el acrílico Tiene que tener No es cualquier acrílico Tampoco Porque El acrílico No tiene adherencia Sobre una vajilla Ese es el punto Pensaba ahora Si usan de repente Los multisurfers Tendrían que usar Claro Tendrían que usar Tal vez el multisurfers Que tiene adherencia Que en realidad el multisurfers Llaba al horno De superficie Exacto Ahí está Exacto Y ese ya va al horno Y ya queda protegido El acrílico Yo me pongo ahora A pensar eso Porque evidentemente El acrílico Se nos salta De las tazas Y todo Lo usamos Sí Pero lo usamos Para algo decorativo Que no lo vamos a grabar Entonces no tendría Mucho sentido Con esto ¿Verdad? Esto más bien Es para pegarle servilleta Pegarle Tela Aplique Aplique Cosas así Que peguemos Que no sea muy elevado Que lo usemos Para eso Por ejemplo Un aplique De porcelana fría En una taza Que muchos lo hacen Bueno Te podrían probarlo Para la porcelana fría Sí Tiene que estar Muy barnizadita Muy bien Porque la porcelana Tiene El componente De cola vinílica Que se ablanda Con el agua Bien Por acá Alma Usa folcar Genial Así que Ya con esos acrílicos Listo Los multisurfers Los metes al horno Y ya está Y bueno Creo que Y por acá preguntaban Si ya están Todos los productos Cargados en la web Con los precios En la casa del artesano .com.uy Y la página De los productos Lo pueden ver acá Es Play Play online Play online .com Es esta palabra Play online .com Es una fábrica Americana Que es la misma Que fabrica Toda la línea Folcar Y bueno Y la línea Modposh Seguramente Escucharon Modposh En otros productos Pero esta es la línea La marca original Digamos Los productos Originales Van a hacer Demostración Del producto En tela Claro que sí Rosario Vamos a hacer Próximamente Los vivos Que se vengan Van a ser Todos con productos De Modposh Así ustedes Se van familiarizando Creo que este mes En agosto Verdad Lu Tenemos uno Sobre tela Así que estén Ahí pendientes Sí, sí Lo vamos a ir Haciendo vivos Utilizando estos productos ¿No? El de mañana Por ejemplo ¿Qué productos Vamos a usar? El de mañana Se va a usar El transfer Para que yo Tengo que mirar Este Ese Genial El transfer Que no es Para tela Ah El transfer Que no es Para tela Y ¿Y este? Ah ¿El autor? El autor Porque como es una materia Como es una materia Para que quede bien protegida Como es una materia Se le va a dar Este barniz Audor Para que quede Más protegida ¿No? Porque tiene mucho uso La materia Exacto Así que mañana 12 y media Con la profe Con María Noel Vamos a usar Estos dos productos De Modposh Y les tiramos ahí Todos los tips Para que ya se familiaricen Con él Ahora que digo eso Quería aclarar esto Que Este Estos productos Cualquiera de los dos En realidad No necesitarían Barniz No necesitarían Barniz Una vez que hacemos La transferencia No tenemos por qué Barnizarlo Pero Si lo hacemos En algo Que va a ser Muy utilizable Como en el caso De la materia Siempre es conveniente O sea Si queremos una mayor Protección Darle El barniz Pues en este caso Vamos a usar El autor Exacto O en cosas Que no se van A poner en toda La superficie La transferencia Como en este caso De mañana Claro Exacto Si no vas a transferir Todo completo Necesitas proteger El resto Ahí está Acá otra De las asistentes Me encanta Que está muy bien Porque también van a ver Que se va a utilizar Las chalk Y la pintura chalk Necesita Si o si Barniz Exacto Entonces Ahí se tiene que dar El barniz Y se le va a dar Sobre la transferencia Bueno Creo que ahí Que les haya gustado Que les haya quedado claro Obviamente Que en los sucesivos vivos Que se vaya utilizando Los productos Vamos a ir Despejando más dudas Que aparecen Porque nosotros mismos Los vamos a ir Este Testeando Y probando Y dándonos cuenta De muchas de sus Cualidades Que tal vez ahora En el momento Como están recién llegaditos Todavía no las tenemos Muy frescas en la mente ¿No? Exacto Pero bueno Este es el primer lanzamiento Porque sepan Que ya están A la venta Y que ya pueden disfrutarlos Y hacer muchos proyectos Exacto Y bueno También les contamos Que la semana que viene Tenemos otro lanzamiento Un nuevo producto Pero Así que estén pendientes A mí ya la emoción Me está matando Así que tenía que largarlo Así nomás Pará Por acá dice Alba Otra consulta Aguanta el calor Ahí esperé Aguanta el calor El barniz de la vajilla Porque las tazas que pinto Después las utilizan Con líquidos calientes Y se calienta la taza Sí, claro Porque si el producto Va a ir a la vajilla ¿No? Que es la temperatura alta O sea Se pone en la vajilla En el piso de arriba ¿No? Como es Yo lo tengo En el piso superior En el piso superior Recibe menos calor ¿No? Seguramente Por eso especifica Que lo pongan En el piso de arriba Debe ser porque recibe Menos calor Pero el calor Que tenga una taza De un té Un café o lo que sea No va a estropear El trabajo Porque es para eso Es específico Siempre esperen Los días de curación Les prometo Que lo voy a probar En mi taza Y le voy a poner Hirviendo el café Me voy a quemar Pero no importa Pero vamos Y lo pongo en mi lavavajilla Ahí está Y lo vamos a poner Pero la teoría Es que el producto Es para eso Así que Que sí La respuesta es sí Pero igual Todo lo vamos a testear Sí, todo Y tiene curado De 28 días Ah, eso es importante Obviamente Antes de ponerlo A lavar en el lavavajilla Exacto Pero bueno Es re lindo el vivo Bueno Nos encanta que nos acompañe Que se coge Espero que les haya gustado Tratamos de explicarlo Lo más que podemos Somos muy espontáneas Porque ya saben Como tampoco Los tenemos Hace tiempo Sino que hace muy poquito Hace días Así que Claro Hace muy poquito O sea Nos gustaría explicarles Muchas más cosas Pero Pero se va ayudando A los próximos vivos Así que Claro Genial Por acá Alma los va a probar Así que pruebelos Y también nos cuentan Nos mandan fotos A ver Si tuvieron alguna complicación O no De todo eso Se aprende Así que Genial Y no dejen de entrar En la página oficial De Played Online Exacto Porque ahí pueden Ahí está Disipar muchas dudas Ver proyectos Cómo los usan En fin Sobre diferentes superficies Está buenísimo Exacto Y tienen todo cargado La página La casa del artesano Punto com Punto uy Con los precios Y cualquier duda Que les quedo De este vivo No hay problema Nos lo dejan abajo En comentarios O lo dejan por privado Y obvio Le paso todas las dudas A Neda Que es la que conoce Los productos Así que Bueno Gracias por acompañarnos Gracias por la buena onda De siempre Y nos vemos mañana Doce y media Y por la paciencia Así de siempre Nos vemos mañana Doce y media Chao Adiós Que pase lindo